Aunque llevan la misma sangre... ¿Se parece a su padre? ...no están disfrutando del mismo destino. Oficial, necesito salir de esto. Estoy filmando una película en el momento y me están tomando fotografías. Escuche, señor. Este es un punto en el que no puede hacer nada. No vas a trabajar aquí de nuevo. Ya no eres noticia. ¿Entiendes? Estás acabado. No sería muy mal a los dos. Es un hombre muy poderoso. El deseo por seguir a tus grandes héroes brillará en la noche de estrellas. El otro Jack. Estreno sábado, 9 de la noche, por Multipremier. ¡Gracias!